Bien. Enciende el motor. Bien, estas son mis armas. Salgamos a dar una vuelta. ¡Oh, mierda, no hay curva cerrada! ¡Dios mío, vienen directo hacia mí! ¡Ali, cruza la línea de llegada! Cielos, autos de carrera que disparan. Este juego es estúpido. ¡No! ¡No me digas que está rota! No funciona. Cielos, por un segundo pensé que iba a poder jugar. ¿Aún puedes? ¿Cómo? De acuerdo, ven aquí. Cierra los ojos. Hazlo. Bien. Usa esto para moverte. Con esto golpeas. Con esto pateas. Y con esto bloqueas. Bien. Primero, debes elegir tu personaje. Juegas como la imparable, mortífera y tremendamente hermosa Angel Knives. ¿Se supone que tengo que imaginarme todo esto? ¡Ojos! Bien, lo siento. Ella está sobre el borde del Templo de las Sombras. Una vieja y mística edificación donde se realizan los torneos de los inmortales. Tu oponente, Black Fang, sale del templo. Es este tipo blanco, todo desgarrado y con tres brazos. Anda buscando tu sangre. La música comienza a sonar cuando él adopta su pose de combate. ¿Estás listo? Adelante. Ronda uno. Pelea. Con ese primer asalto, Black Fang se lanza contra ti. Arroja un doble puñetazo en tu dirección. ¡Salta! Te superó. Caes detrás de él. Rápido, golpéalo en la espalda. Le diste un pedazo malvado. Le hiciste perder el 15% de su salud. Sí. Da vueltas y regresa con un ataque legado de sombra. ¿Qué hago? Acciona atrás y bloqueo para contraatacar. Levantas los codos y lo golpeas cuando ejecuta su combo. Le desplazas hacia atrás, pero no recibe tan. El último bloqueo hace que pierda el equilibrio. Puede recuperarse en cualquier momento. Rápido, contraataca con un vuelo celestial. ¡Bien! Te agarro un puñetazo para el cargo. Volpea, bloquea y patea para un ataque de carga con espada. Tienes que presionar los puntos. ¡Bloquea, golpéalo! Abajo, adelante, puñetazo para el movimiento especial. ¡Sí, destruyelo! ¡Bien! ¡Combo brutal! ¡Bien! ¡Bruytal! ¡Bien! 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 La pantalla se oscurece. Las cuchillas de Angel Max comienzan a brillar. Ella le atraviesa el torso una y otra vez hasta que el corazón se le sale del pecho. Con un giro de la pierna le corta la cabeza. Un géiser de sangre cubre todo el campo de juego. Oh, genial. Esa es una ultramatanza. Angel Knives levanta los puños en el aire. Tú ganas. Sí, carajo, gané. Nada mal para tu primera partida. ¿Y? Estuvo bien. Te encantó. Sí, algo así. ¿Escuchaste? Hey, ¿sabes? Deberíamos volver.